Adriana Zanotto Revisorio 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 Buenas tardes. Bueno, lo que os voy a decir se titula Maximum Minimum. Se trata de algunas observaciones por artistas y gente del sector informal en África. Es decir, no es nada académico ni para defender la productividad, ni para seducir europeos o africanos a un encuentro cualquiera. Lo que voy a hacer aquí es la visión, hablar un poco de la visión de lo que llamamos la nueva generación de africanos. Que llegan aquí o que evolucionan allí en África. Entonces, hay dos anécdotas para ilustrar un poco lo que quiero comunicaros. Había, como en África hablamos mucho con cuentos, un jefe africano visitando Viena al principio del siglo. Llega y lo tocan música con una orquestra sinfónica, bien, cello, violín y todo. Y al final lo dice, ¿te gustó? Y digo, sí, muchísimo, sobre todo la primera canción. Y volvieron a tocar la primera canción. Todo bien. Y él dijo, no, no, la primera. En realidad era cuando estaban afinando los instrumentos. Es interesante para ver cómo podemos percibir los colores, los gustos y también la dirección que puede tomar una cultura o digamos una decisión empresarial como desarrollo. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Y como los gustos de uno pueden ser completamente una distancia potente de los demás. Entonces, hay unas cosas también que me han impactado mucho. Hace como dos semanas estaba en Camerún y había gente que tenían dos coches, por ejemplo, y que tenían solamente cuatro ruedas. Cuando cambiaba de coche, cambiaba de ruedas a los coches, ¿no? Entonces, esta manera de funcionar, o he visto un café internet, también que era café internet durante el día y por la noche era una estación de radio. Utilizaban los mismos computadores con los mismos softwares y emitían como una inmersión de radio, ¿no? Pero también lo hemos transformado en un estudio de grabación con un software para grabar música para los músicos que estaban allí. Decía, el mismo computador en un solo día ha servido como para internet, para la radio y para un estudio de grabación. Es un poco como la nueva generación en África está como utilizando las nuevas tecnologías. En Senegal, por ejemplo, ahora hay unos chicos que han desarrollado con la bicicleta un sistema para cargar teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Vas a bicicleta, pero vas cargando el teléfono móvil. Pero este, más que es un tipo de innovación, pero es un tipo de visión también, ¿no? No es solamente innovar, sino tener una visión porque el ser humano en el planeta ha cogido tantas direcciones diferentes y tiene tantas aspiraciones diferentes y que no hay esta unicidad que nuestros abuelos se han empeñado a imponer en cada parte del universo, ¿no? Es decir, ahora mismo en África, mucha gente de mi generación se pregunta, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esta empresa aquí ahora? ¿Por qué hace...? Y como en muchos países, 80% de las personas no tienen opinión y no pueden hablar los idiomas del mercado, pues esta población, esas poblaciones pues tienen que vivir lo que se le imponen, ¿no? Pero todo esto lo digo de un punto completamente artístico porque no es una cosa que está formulada como una revendicación o como un movimiento o como si haya un corriente de artista que lo defiende, sí, de vez en cuando con exposiciones, con cosas así, ¿no? Por ejemplo, estábamos... Es decir, para mí, la primera cosa en la innovación o las tecnologías nuevas y todo esto, para nosotros los africanos, cuando llegamos a muchas partes del mundo, tenemos que justificar, ¿no? Casi te dicen, ¿por qué utilizas una pantalla plana, no? ¿Por qué no tocas un yembe? Es un poco como... Es decir, mi empresa de creación que tengo aquí en Barcelona desde hace dos años, hay unos clientes que vienen y dicen, ¿pero eres tú que manipula todo esto? Digo, sí, ¿por qué no? Porque todavía estamos con el estereotipo de que en África la gente no puede crear un virus y destrozar todos los computadores del mundo. Estamos pensando, solamente se fabrica el virus en Corea o en Japón, ¿no? Pues este es un poco el eje del máximo mínimo, porque pienso que la visión que se tiene de la gente genera también su capacidad o influye en su capacidad de creación, de creatividad, de participación a la vida económica del planeta, ¿no? Es decir, cuando llegas, en este caso, en mi caso, en la última campaña de publicidad de Nina Ricci, yo iba a hacer la dirección artística, llego allí y el chico me dice, ¿tú que tocarás una cora o tal, no? Entonces, es solamente comunicar eso. Yo pienso que vivimos un momento estupendo, un momento que podemos realmente tener un encuentro auténtico, diferente de lo que hemos tenido en los años 30, 40, hasta los 70 en Europa con los africanos y la gente del sur en general, ¿no? Es decir, estamos en un momento que realmente hay gente muy calificada, gente bien preparada y que hablan en general todos los africanos de África negra que han hecho los estudios, hablan mínimo su idioma africano, pero también inglés o francés o español. Entonces, para mí, los emprendedores, no tenéis que tener ninguna duda en acercarnos y proponer ideas y discutimos y vemos cómo se pueden desarrollar cosas, ¿no? Es decir, lo que es interesante para mí es coger el estar en una chat y estar hablando en africano con mi abuelo o con mi madre mientras que estoy gestionando mi empresa en Barcelona, ¿no? Entonces, voy a enseñaros dos, tres imágenes que son creación de mi empresa aquí en Barcelona y que son imágenes divertidas así, no tienen ninguna significación, no defienden nada, porque muchas veces cuando se pide a un africano de hacer algo, de hacer una creación, se espera que la creación en sí debe tener algo del imaginario, digamos, no quiero decir occidental, pero se supone que la creación de un africano debe tener una referencia étnica o una referencia de la tierra o una referencia de algo auténtico, y yo solamente quiero decir que los africanos son seres humanos, algunos con talento, algunos débiles, algunos normal, y que no se puede siempre decir, llamamos al africano este porque tendremos una cosa auténtica, ¿no? Que cada pueblo es auténtico en el mundo, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, luego hay cosas como esta, por ejemplo, también, vamos a hacerlo así, rápido, por ejemplo, que puede ser un spot publicitario o que es un instrumento africano, pero es casualidad porque si yo había nacido en China, podría ser un instrumento chino o lo que sea, ¿no? Es decir, realmente tu cultura, tu background te ayuda para resolver tu herencia como material de creación, pero no es por eso que hay que encerrar la nueva generación africana en los estereotipos, ¿no? Y estamos trabajando ahora mismo haciendo un spot publicitario para la mostra del festival africano de Barcelona, y todo nuestro problema era cómo hacer un spot publicitario donde no se ven las pateras que llegan en Europa, porque es una visión repetitiva también, ¿no? Que hay miseria, hay inmigrantes que llegan, que es como la misma canción, la misma canción, la misma canción, y para nosotros los africanos a veces es como, ¿pero de qué me hablas? Es que quiero trabajar. Bueno, otra cosa que os enseño son pequeños dibujos, así, este por ejemplo es una improvisación con dibujo, dibujando a la mano, así. Sí, pero no tiene nada que ver con… No tiene nada que ver, sí, solamente enseñaros algo. Hubiera sido interesante que, por ejemplo, los créditos fueran mucho más largos, porque es para ilustrar, está hecho para utilizarlos en teléfonos móviles, y la idea es tener un trabajo muy pequeñito, pero tener el crédito como toda la población mundial, ¿no? Porque en realidad es lo que pasa, es decir, para lograr algunas cosas realmente respetando identidades, se necesita mucha gente consciente, ¿no? Es un poco donde estamos, ¿no? Y luego hay cosas como… Tengo algunos coches aquí que llamo las fantasmas, son los coches de los años 70 en África, que lo he recuperado, yo he hecho algunas fotos en la selva, y estos coches en realidad son coches de los japoneses en los años 70 para llevar café y cacao, y ahora los estoy utilizando como para publicidad o como fantasma de la industria en África ahora, ¿no? Pero todo esto es un reciclaje de material de polución, ¿no? que son allí como… Aquí lo he puesto en un contexto así, para enseñaros cosas, ¿no? ¿Qué puedo enseñaros? Por ejemplo, el hambre, ¿no? Hablamos del hambre. El hambre, tengo un video aquí sobre el hambre. Aquí es la visión… Aquí es mi visión del hambre, ¿no? Un saco de arroz porque es un estereotipo también, el hambre, el arroz, hay que mandar arroz en África, estamos hartos de recibir arroz. Queremos empresas, empresas que curan, que respetan, que se empeñan de… Pues nada, falta ocho minutos, pero os dejo con este video. Merci.